4'18 para cerrar este partido, 61'56 y la ejecución de los canguineros de Santurce para buscar un buen intento al canasto. Ya tiene Sosa, el pase para Sammy Villegas, Sosa, Sosa decidido a atacar, la pierde, se queda con ella, Huerta, viene el ataque de Quebradillas, Huerta saca para Red Hage, va de 2 en el canasto. Es de 2 para Red Hage y va a seguir, 17 para Red Hage, se acerca, Quebradillas, 61'58 el juego, restando 3'37 recibe Leon William a Ricky Sánchez que va de 3, fallando, el balón fuera de las líneas y le corresponde a Santurce. Quebradillas forzando la mancha por medio de la defensa para tratar de hacer rompimiento rápido y buscar ventajas de 2 contra 1, 1 contra 0, Santurce tratando atemperar porque el juego se está cerrando, 61'58. 3 puntitos la ventaja de los cangrejeros, Leon Williams a Alex Galindo, a de frente a Carmelo Lee, aquí el disparo de Villegas se quedó corto, y Santurce reacciona y se quedó con ella Ricky Sánchez, falla, una vez más Santurce Villegas, la atraen los piratas, pase para Huerta que va de 3, ¡Echale! 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 ¡Lo empató a 61', David Huerta, pase para Ricky Sánchez, Ricky a trabajar, atacó el aro y falló, rebote de Lorenzo Mata, el pase para Regeis, viene y aquí hay falta personal de Edgar Sosa. La defensa haciendo estrago en la ofensiva de Santurce, un avance de 9 a 0, hace que el marcador se empate luego de una transición y conectar a Huerta en un canasto de 3. Vuelven y atacan por medio de defensa, un buen rebote de Mata, hacen la salida, buen pase salida, buen rompimiento y Sean Redhead logra una falta personal y va a la línea del tiro libre, faltando 2'40 y el juego empate 61'61. Iguales a 61'61 y en la línea de los suspiros, Redhead echó el primero y Quebradillas reacciona y se va arriba, restando 2'40. El punto 18 de Sean Redhead en este partido. A el segundo de Redhead, Coquín, echó los dos y va a seguir, 19' para Redhead. Quebradillas 63'61 arriba, la tiene Han, Han para Ricky Sánchez, Ricky Sánchez aquí con el balón, sigue trabajando en dificultades y falló, lucha en el rebote y falla Jackson, lucha y se queda con ella Lorenzo Mata. A Lich, Lich, Lich para Huerta, Huerta se la pica a Redhead y va a seguir Redhead con 6 puntos al hilo, Redhead con 6 puntos al hilo, le da vida a los piratas y los coloca arriba. 65'61, no se quitaron los piratas y hay que darle destaque al juego de David Huertas. Cuando ha visto a su compañero en posición de poder tirar más cómodo que él, lo ha buscado y le ha entregado el balón. Eso es así, está haciendo la licencia, hay que señalar que el ron es de 13 a 0 para que el marcador esté 65'61. ABC Security, alarmas residenciales y comerciales en el 787-781-2759. Especialistas en la instalación y servicio de sistemas electrónicos de seguridad. Alarmas residenciales y comerciales, cámaras conectadas al internet, controles de acceso y sistemas de intercom. ABC Security, los especialistas en seguridad. El señalamiento que tú haces de David, reconociendo cuando su compañero está en una mejor disposición en esa transición, él lo ha identificado muy bien, pero lo primero que le ha hecho es atraer la defensa hacia él para luego después desprenderse del balón para convertir esos canastos. Cooperativa Cero Gandía, Solidez y Futuro, con préstamos de autos nuevos y autos usados, al igual que préstamos personales, desde el 4.95% de interés APR. Aprovecha esta gran oportunidad la alcaldesa de San Juan en las gradas, Carmen Yulín. Para más información, Cero Gandía, Solidez y Futuro. Seis, sesenta y cinco, sesenta y uno, restan dos minutos. Quebradilla se ha ido, cuatro arriba, rally de tres y a cero. Leon Williams entrega a Jonathan Hand. Jonathan con el pase para Galindo, que va de tres, pero está sonando el silbato antes del disparo. La falta es de Carmelo Antron Lee cuando sale de la defensa de la cortina, empuja momentáneamente a Galindo en la defensa y por eso es que el árbitro detiene el partido, es la tercera de Carmelo Antron Lee, es la tercera colectiva de los piratas. Los cangrejeros tienen cuatro, la tiene Jackson, Jackson atrás a Hand, Hand con el pase para Leon Williams, a Hand, Hand con el balón, hace pase cruzado para Jackson, que va de tres. Hecha de, de bien atrás el canasto de tres, de Jackson, su segundo en el juego. El desafío sesenta y cinco, sesenta y cuatro. Aquí lucha en el balón, sigue la lucha, se queda con ella David Huertas y hay falta personal. Cuando se fajaron todos buscando el balón, parece que tenía mermelada. No había agarre posible, ni por parte de los cangrejeros, ni por parte de los piratas, hasta que llegó la figura de David Huertas y se quedó con el balón y recibe falta personal, restando uno quince. Va para la línea, para dos disparos, David Huertas y el juego, más cerrado, imposible. Seis, cinco, seis, cuatro, uno, arriba, quebradillas. Anteriormente habíamos visto la repetición de cuando Jackson logra ese canasto ante la buena defensa de David con la mano ahí. Fue un canastazo y aún así, pues, sigue todo el mundo defendiendo y se faja David con la bola y logra la falta personal. He hecho el primero, el juego sesenta y seis, sesenta y cuatro. Dos puntitos arriba, quebradillas, restando uno quince. Doñita, no se coma las uñas, que tiene un acrílico, le puede hacer daño. El acrílico le puede hacer daño, Doñita, no se coma las uñas. Quebradillas no había estado al frente en el partido desde el primer cuarto, cuando faltaba cinco treinta y cuatro de ese primer cuore, hasta que se puso el 65 punto. Falló el segundo y la echa fuera de las líneas, Red Hage. Aquí, vamos a ver cuál es el problema. Está pidiendo calma al banco de quebradillas. Está llamando la atención Carrión al banco porque está un poquito exaltado. Y no es para menos. No, señor. Sesenta y seis, sesenta y cuatro el juego. Santur se pierde por dos, pero tiene el balón. La tiene aquí Jonathan Hamm, con diez segundos para tirar. Sigue con el Jojo, atacó. Y hay gol, Tendi. De Lorenzo Mata. Acredita en el canasto a Jonathan Hamm. Y se empató el juego. Sesenta y seis iguales. Cuando restan cincuenta y un segundos, posesión de balón de quebradillas. La tiene David Huerta. Atrás. El pase para Carmelo Lich. Carmelo Lich para Lich. Aquí van a doblar contra Lich. Efectivamente, Lich buscando qué hacer a Huerta. Huerta trata de irse en escapada. Va con el disparo. Y falla. La lucha, la lucha. Se queda con él a Santur se. Se la lleva Han. Han con el balón cuando restan veinticuatro segundos. Hay un diferencial de cinco segundos entre el de veinticuatro para tirar y el de juego. Le quedan diez segundos para tirar. La tiene Jackson. Le quedan siete. El pase atrás. La tiene Ricky Sánchez. Giró Ricky Sánchez. Fallando la lucha. Y aquí en la lucha vamos a ver qué pitan. Están pintando falta personal. Se la están pintando a Huertas. Y es la cuarta colectiva. Restando cuatro segundos. Barzake Santur se. Está pidiendo timeout Paco Olmo para esta última jugada. Es la tercera falta de David Huerta. No tenía otra alternativa que dar la falta personal. Ya que Leon Williams había dominado el rebote peleando con él. Ya Leon tenía el control del balón y por eso David decide darle la falta personal. Y final de película. Un juego que todo el trayecto se veía Santur se dominando por ocho, diez, doce puntos. Y de momento quebradillas en la lucha Caribbean University. Con recintos en Bayamón, Carolina, Vegabaja y Ponce. Ofrece bachilleratos, maestrías asociadas en carreras de mayor demanda laboral como enfermería, educación, ingeniería, justicia criminal, computadoras, delineantes, secretarial, premédica, terapia del habla, trabajo social, contabilidad, gerencia. Y van a seguir. Toma acción, matrículate ya en Caribbean University. Creemos en ti y en tu futuro. La pelea ahora es, alega Santur se que la bola la saca en lugar del lateral, debajo del canasto. Y con cuatro segundos el equipo de Santur se va a sacar el balón de la línea de fondo, Ernesto. Quebradillas se mete en el partido por medio de la defensa, le quita todas las libertades al equipo de Santur se y comienza con un rompimiento rápido a hacer el juego, a tomar buenas decisiones en transición, a convertir canasto cercano y a convertirle en una ocasión que había vuelto a un triple. Así que vamos a ver cómo Arcandio va a defender esta posición defensiva. Le entiendo va a ser una jugada cercana al canasto posiblemente hasta con Dion William. Puede ser inclusive recibir una cortina y un ataque al aro. Rápido, rápido. Porque cuatro segundos da para muchas, muchas, muchas cosas. Mucho tiempo. Se puede pasar la bola hasta cuatro veces en esos cuatro segundos antes de tomar un intento. Pero entiendo que van a tratar de llevar al bloque, sacando a Galindo como un seguro, un seguro de vida a la línea de tres y llevando a Leon William al poste bajo. O tal vez utilizar a Jackson que ha estado con buen manejo de balón, ataque al aro y tira el movimiento. Vamos a ver, quedan cuatro segundos, va el saque de los cangrejeros con Han. Han a ponerle juego ahí. Aquí para Galindo. Galindo en el ataque, la pierde y se acabó. La perdió Galindo y lanzó Han, restando punto nueve segundos y no pudo ser. Cuarenta minutos no traen el desenlace de un ganador entre Santurce y Quebradillas. Y vamos a tiempo extra. Cinco minutitos más de juego. Cinco minutitos más de juego. El comentario de Mundivar. Si pudiésemos ver la repetición de esa jugada. Leon William saca a Galindo a la línea de tres y él se quedó un solo debajo del canastón. Ahí está. Sí, señor. Nos damos unos mensajes y regresamos. La vida no debe pasarse en la fila de un banco. Por eso queremos darte una mejor opción. BBVA se une Oriental para convertirse en el banco que te resuelve ágil y rápido. Con más sucursales, más cajeros automáticos y más gente para servirte. Así, tú puedes concentrarte en lo más importante. Vivir tu vida. Juntos somos más. Oriental. Esto es Dodge. Esto no es Dodge. Esto es Dodge. Esto... 1951. Por primera vez en el baloncesto superior, se jugó series post-temporada. Llegando a la final, los gallitos de la Universidad de Puerto Rico se proclamaron campeones al vencer al quinteto de Santurce. Bueno, ahí está la repetición de la última jugada, donde recibe Galindo. Ahí uno al suelo, ataca más adelante, otro al suelo. Recibe la bola Hand y tiro de desesperación. Y se acabó el juego. El cuarto parcial lo domina Quebradillas con Pizarrón de 14. Digo, 16-9. Ahí ven a Piculín Ortiz presenciando el juego. Corra roja para Piculín Ortiz. La tiene Huertas. David Huertas ataca contra todo el mundo. Falla por el cristal y se queda con el rebote Hand. Se quedó Santurce en 9 puntos en el cuarto parcial, incluyendo un canasto de 3 de David Jackson. La tiene Jackson precisamente. No pudieron definir el choque de esta tarde en 40 minutos. Va a distancia. Fallando el rebote para Lorenzo Mata. Atacan los piratas con el zurdo Lish. Lish. Con el yoyo arriba y la presión defensiva de Jonathan Hand. Que lo invita a que drivee. Sigue Lish. Para Red Haze que va de 3. ¡Lish! Movieron el aro a un hombre que tiene 21 puntos en el juego. Eso es parte del partido. El factor cansancio. Menos piernas. Menos piernas. Y en este momento, pues nada, un error. El cansancio tocando a la puerta. La tiene David Jackson. El pase para Galindo. Ataca por el medio y falló. El balón se le da a llevar a Red Haze. Red Haze con el pase para Huerta. Para Lish que va de 3. ¡Echale! ¡Echale! Tercero de 3 en el juego para el zurdo Lish. Octavo de Quebradillas. Lleva 11 puntos Lish hasta este momento. Y buen ataque en transición. Lo encuentra en la línea de 3 puntos. La tiene Jackson. Jackson atacando. Se fue. Y llegó David Jackson, que está repleto de recursos. Punto número 13 y 14 de Jackson atacando por el mismo medio de la cancha. La tiene el quinteto de Quebradillas. Lish ataca por el medio. Saca para Carmelo, que va de 3. Falla Carmelo. Se queda con el balón Jonathan Hand. Pase cruzado para Jackson. Atrás. Aquí le llega el pivote. Y comete falta personal. Lorenzo mata la resistencia. En la transición, Leon Willen haciendo lo que todo hombre grande debe hacer. Correr en el medio de la cancha hasta el mismo medio frente al canasto. Giral. Y ahí Ricky Sánchez lo conecta debajo del canasto y logra la falta personal. Va para dos disparos con la falta personal que acaba de cometer Lorenzo Mata. Restando 2.55 en el tiempo extra. 11 puntitos para Leon Willen. Punto número 12. Empató el juego. 69 iguales. En el segundo disparo aquí, Leon Willen. Coquín. Echó los dos. Uno arriba Santurce. 70 por 69. La tiene Lish. Lish. Trata de cambiar de dirección. La perdió y la recuperó. Aquí con buen manejo de balón. Pero no puede decidir. La tiene Carmelo Lish. Carmelo ataca y llegó. Carmelo Lish. Uno arriba quebradilla. Restando 2.23 en el tiempo extra. La tiene David Jackson para Jonathan Henn. Santurce en uniforme blanco. Fue en negro los piratas. Ricky Sánchez en la pica a Leon Willen. Se fue. Y llegó Leon Willen. Viene Lish. Lish con el balón. Coge Cortina. Busca qué hacer. Le entrega David Huerta. David Huerta vuelve a atacar el aro. Y falta personal. La comete Ricky Sánchez. Y le cayó arriba de la pierna izquierda de David Huerta. Que sale dando pasitos cortos. A ver si puede botar el golpe. Le cayó encima y le cayó con todo el cuerpo. Cuando viene esa penetración. Ricky pierde el balance. Lo saca de balance con un buen engaño. Y le cayó encima. No creas. Ricky también está un poquito lastimado. Lo saben del golpe que han recibido ambos jugadores. Sí. Sonó durísimo cuando él cayó. Fue bien duro los dos. Porque si tú ves Ricky también se está quejando. No se ve bien. Pero David cogió la mejor parte. Al lado de allá. Leon Willen. Identifica que mata. Pierde un poco de balance. Se pone el cuerpo muy derecho. Y lo ataca para convertir un lloradito. Como tú dijiste. Bueno. Bueno. Resta uno cincuenta y uno. David Huertas. Dando señales de dolor. Del golpe recibido en la rodilla izquierda. Vamos a ver. Cómo se comporta en la línea de los suspiros. Tiene la oportunidad del empate. También de paso tiene la oportunidad para colocar su equipo al frente. Eso se sabrá en breves segundos. Va para el primero Huerta. Lo empató. Setenta y dos iguales. Y va a seguir. Se apuntó Ernesto. Diecinueve para Huerta. Diecinueve. Y vamos a ver ahora cuál es el comportamiento ahora. En este segundo intento. Setenta y dos iguales. Coquín. Coquín. Echó los dos. Sabor. Ventaja de un puntito para Quebradilla. Agua para los gallos. Busquenme la purina para los pollitos. La tiene Jackson. ¿Y el maíz picado? Para las gallinas. Ok. La tiene Jackson. Ataca Jackson. Se fue. Y falló. Rebote para Carmelo Lee. La tiene Lee. Lee. Entrega a David Huerta. La vuelve para Lee. Resta uno veinte. Uno. Arriba Quebradilla. Dobla en contra Lee otra vez. Este con el pase para Lorenzo Mata. Y la falta personal de Leon Williams. Coloca a Lorenzo Mata. En la línea de tiradas libres. Restando uno trazo. Se compromete Leon Williams. Mata. Muy lejos del área. Para cometer esa falta personal. Cuando le dieron la bola. Es lo que iba a devolverle esa bola a Lee. Porque desde ahí no iba a atacar. Y Leon Williams se compromete. Con una falta personal. El segundo del doble choque. A las siete de la noche. Mayagüez. Estará en Carolina. Para jugar contra la combinación. De caciques y gigantes. Mayó el primero. Lorenzo Mata. Los campeones indios. Contra el dúo dinámico. De Humacao Carolina. La cancha andulla. Vuelve el mexicano. Echó el segundo. 74-72. Dos puntitos arriba. Quebradilla. El pase para Leon Williams. Leon Williams a trabajar contra Lorenzo Mata. Se fue. Falló. Y el rebote es de Lorenzo Mata. Ya tiene Lich. Lich restando 53 segundos. Sigue Lich con la presión defensiva de Hand. El pase para Regey. Vuelve para Lich. Lich. Trata de coger cortina. Aquí viene para Regey. Este es el pase a Mata. Y la falta personal. La comete Ricky Sánchez. Moviendo la bola muy bien. Quebradilla. En la parte de arriba. De la ofensiva de ellos. En el perímetro. Reciben cortina. Reciben Hand-Off. Y al recibir ese Hand-Off. Regey. Ataca con autoridad al canasto. Y recibe la falta personal. Ya ante un pase extra. Que le había dado a Mata. Muy cercano al canasto. Treinta y nueve segundos. Le quedan bebidas a este interesantísimo juego. En el coliseo Roberto Conant. Hecho el primero. Red Hage. Y va a seguir. Veintidós para Red Hage. Se apuntó otra vez. Va para el segundo intento. Falló el segundo. Y el rebote de Lorenzo Mata. Tres arriba. Quebradilla así con el balón. La tiene Lynch. Lynch le pone presión arriba a David Jackson. Para Huertas. Huertas ahora con la marca defensiva de Hand. Huertas. Tentado a atacar el aro. Saca para Red Hage. Carmelo va de tres. Le movieron el aro. Resta en catorce segundos. Trece, doce. La tiene Hand. Han con el balón. Para Galindo que va de tres. Fallando. Lucha en el rebote. La sacan para Ricky Sánchez. Echale. Lo empató Ricky Sánchez. Cuando restaban dos segundos en el pizarrón. 75 iguales. Y el saque de balón será para Quebradillas. Ay, mi madre. Este juego, la verdad que yo creo que va para un segundo tiempo extra. Porque, de verdad que ha jugado espectacular moviendo la bola. Aún con poco tiempo, ellos prefieren darle ese pase extra hasta que encuentran a Ricky en la esquina de la línea de tres puntos y lo convierte para empatar el partido. Espectacular. Ahí es el empate a 75. Llegaron los muchachos a las tres pesetas. Llegaron a las tres pesetas los cangrejeros y los piratas. Y Quebradillas va a sacar del lado de su cancha. Va a tener la opción a un disparo para ganar el juego o ir a un segundo tiempo extra. Volvemos otra vez. Ahí Carlos Calcaño, sabiendo que va a avanzar la bola ahora con este tiempo pedido. Yo creo que va a ser más o menos lo mismo que hizo el equipo de Santurce terminando el partido. Que es buscar a alguien cercano al canasto para buscar un intento de un porciento bastante alto. Esa sería la primera opción. Y como seguro de vida, pues entonces buscarían a David Huerta o al mismo Sean Reger para lanzamientos de tres puntos. Vamos a ver cómo es que él se la va a jugar. Pero esa opción de tirar cercano al canasto. El intento que hizo Carmelo Lee para hacer el dagger no lo pudo lograr. Hubiese sido... Lo mejor que le hubiese pasado a Carmelo en todo el partido. Vamos a ver cómo la diseñan el dirigente Calcaño. Y luego si lo pueden complacer en el diseño. Porque la defensa del contrario gusta mucho de estar al suelo. Las estrategias de los dirigentes que tienen el balón. Van a salir de una caja. Orozco viene a juego. Mira, Orozco entra a juego. El defensivo. Van a salir de una caja tratando de buscar como primera opción a David Huerta o a Leach. O tal vez Red Hedge. Puede ser un Bicoy para entonces meter directamente la bola del outside al bloque. Con esa primera cortina en la espalda de Leach. O cortina en la espalda de Huerta. Vamos a ver. Va a sacar Carmelo. Carmelo va con el saque. Para Leach. Leach con el balón. La tiró y no vale. La tiró, la incestó y no vale. Estábamos observando el reloj. Un tremendo canasto de Leach. Pero hizo el fail. Y el fail le costó las fracciones de segundo necesarias para que pasaran los dos segundos. Y no pudiera ganar con ese canasto. Han pasado amigos fanáticos. 40 minutos. 5 del primer tiempo extra. Vamos para el segundo tiempo extra. Y vamos también a unos mensajes. El baloncesto superior nacional está rastando. ¿Quieres ver más? Pues entra guapa.tv diagonal bsn. Podrás ver toda la información de la liga. Los equipos, jugadores, estadísticas, fotos, videos y los juegos en vivo. Vamos al segundo tiempo extra entre los cangrejeros y los piratas a las 7 de la noche. Habrá acción en Carolina. Combinación de los gigantes y los caciques recibiendo a los campeones indios de Mayagüez. La tiene Santurce, Ricky Sánchez. Ricky con el pase para David Jackson. David Jackson con el balón. Para Ricky Sánchez. Ataca Ricky Sánchez. Le pone tapón Lorenzo Mata. Se queda con el balón. Quebradilla. Cuando restan 4 con 33. En este segundo tiempo extra. Leach con la marca defensiva. Dejan. Recibe Huertas. Lo defiende Jackson. La tiene David. David Huertas. Busca el pase para Leach. Leach que va de 3. ¡Gulu, gulu, y para afuera! Aquí vamos a ver qué dice el oficial. Dice Brenda. Que el balón le corresponde al quinteto de Quebradilla. Brenda Mateo. Que trabaja junto al canadiense Wayland y al boricua Carrion. Restando 4-14. Al saque quebradilla. Leach buscando qué hacer. El pase. Y fue errático. Interceptó Leon Williams. Viene el ataque de Jackson. Para Ricky Sánchez que va de 3. Fallando el rebote de Redhead. Ofensiva pirata. El surdo Leach una vez más con el balón. La tiene Redhead. Vuelve para Leach. Vuelve para Redhead. Este trabaja en el uno contra uno. Aquí ve el movimiento y falló el rebote de Galindo. 75 iguales en el segundo tiempo extra. Están 3'35. La tiene Santurce. Galindo trata de llegar. Y se quedó corto. Leon Williams se robó el balón. Y falla. Se la lleva David Huerta. Huerta a toda carrera. Se fue. Y aquí vamos a ver. Decreta el oficial Carrion. Que perdió con tronca el balón. Lo perdió totalmente. En estos primeros dos minutos. Había como una indecisión. Perdóname. Entre tirar o pasar. No sabía pasarla, dártela. Y por eso es que pierde la bola. Pero lo que ha pasado en estos dos primeros minutos. Mucho uno contra uno. Y no han tenido resultados ambos equipos. La tiene Han. Para Jackson. Jackson coge cortina. Ataca por el medio. Y llegó. Y era la segunda o tercera ocasión que Jackson ha producido ese mismo ataque. Concluyendo con el lance con la mano izquierda. Ahí lo vemos atacando. Del lado derecho hacia el lado izquierdo. En concluyendo con la mano izquierda. Y recibe la falta personal de Mata. Un excelente ganasto de Jackson. Llega en un momento que ninguno de los dos equipos produce ofensiva y vuelve a atacar el aro. Y eso es lo bueno que tiene Jackson. Que su ataque es muy variado. Tiros a media distancia, a larga distancia y ataca completo. Se va a estelar. Combina muy bien su juego y tiene la capacidad, como tiene tanta fortaleza en su cuerpo superior, que puede terminar aún con los golpes que pueda recibir de hombres más grandes que él. 16, 5 rebotes, 5 asistencias para David Jackson. Le da 2 puntos y coloca Santurce arriba en este segundo tiempo extra. 7, 7, 7, 5. Le da 3 puntos y la consigue. 78, 75 el pizarro. Leach con el pase para David Huerta. Este atrás a Red Hays. A Carmelo Leach. Carmelo Leach con el balón. Para Leach. Leach en dificultades para Lorenzo Mata. Y le enterró. Tonqueo para Lorenzo Mata. Su tercero del juego. Dobla la bola el equipo de Santurce. Y eso se conoce como un slip screen. Donde inmediatamente que Mata identifica eso, corta hacia el canasto. 1 arriba Santurce. Restan 2 con 28. La tiene Han. Han para Jackson. Jackson a trabajar contra Huerta. Aquí va con el step away fallando. Lucha en el rebote y controla Lorenzo Mata. Viene Leach en el ataque. Leach a distancia. El canasto. Leach a la bola. Leach a la bola. Otro detrás para Lynch. Lleva 4. Y es el noveno que consiguen los piratas. Se van arriba. 80. 78. La tiene Jackson. Jackson va con disparo de 2. Y empapó. 80 iguales. Jackson contra el equipo de Quebradilla. Todo lo que pasa en ofensiva del equipo de Santurce tiene nombre y apellido. Jackson. Ya tienen los piratas. Resta 1.38. En este segundo. Tiempo extra. Ya tiene el surgo Leach. Leach. Aquí tentado a tirar. Vuelve a larga distancia. Fallando el rebote. Lo controla Mata. Atrás. El ataque de Quebradillas. 80 iguales. Cuando resta 1.18. En este segundo. Tiempo extra. La tiene Lynch. Le quedan 10 segundos para tirar. Para Reyes. Vuelve para Lynch. Lynch. En movimiento. Se ve en el ataque. Fallando. El rebote de Leon Williams. Restando un minutico. En el segundo tiempo extra. Ofensiva de Santurce. La tiene Leon Williams. Y aquí están pintando. Falta personal. La comete Red Hage. Y va a colocar a un cangrejero en la línea de los suspiros. Y ese cangrejero se llama David Jackson. Ha sido todo en el tiempo este. Este segundo tiempo extra. David Jackson ha atacado el canasto. Y es el único que ha notado por el equipo de los cangrejeros de Santurce. Red Hage comete la falta personal. Lo lleva a la línea de tiro libre. Faltando 50.7. Y luego en patio 80. Va para los disparos. David Jackson. Echó el primero. Y va a seguir. Mr. David Jackson. Y lleva 20. Casina. 20 puntos. Aunque ha sido en dos tiempos extra. Pero ante la notación bajita en el tiempo regular. Son muchos puntos. Coqui. Echó los dos. Santurce se va arriba. Tuvo 82.80. Resta en 45 segundos. Ya tiene David Huertas. David Huertas recibe la falta personal. Y allá estaban trabados Mata y Jackson cuando hizo la cortina. Y David Huertas recibe la falta personal. Y va para dos disparos. Leon Williams. Al David recibir esa cortina en la parte de arriba del canasto. Hace el Hedge. Un buen Hedge. Lo encuentra. David lo ataca. Y ahí es que viene la falta personal. Bueno. Está en cuatro faltas personales. Lorenzo Mata. Ricky Sánchez. También está Leon Williams. Hecho el primero. David Huertas. Está buscando el empate. Cuando quedan 39.5 segundos. En este segundo tiempo extra. Coquillo. Empate. No quieren acabar los muchachos. Es la 7 a 7. Este segundo tiempo extra. El primero concluyó 9 a 9. Ya tiene Jackson. Jackson se la pica a Leon Williams. Se quedó solito. Se quedó solito en la tuirita. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Hay tiempo. El que piden los piratas para sacar el balón en su lado ofensivo. Cuando restan 22.4 segundos. Y Santur se domina ahora 84.82. Dígame algo. Mira la repetición de la jugada. Van y buscan a Leon Williams cercano. Engaño. Saca de balance a todo el mundo. Y Sean Reggie no lo pudo defender. Aparentemente le dio una faltita. Pero los árbitros no van a dar eso. Porque el canasto fue totalmente solo. Y hubo un jugador de quebradillas que no hizo su trabajo. ¿Cómo va a ir a doblar arriba Lorenzo Mata? Y va a dejar a Leon Williams por la libre debajo del aro. Exacto. Y Trasquay viene corriendo. En lugar de quedarse en el piso y levantar los brazos. Se va a volar ante el primer engaño que le hace Leon Williams. Ese fue un error classo. Pero es lo que tú dices. Se aleja mucho de su área pertinente. Y Leon lo lleva al bloque. Y Leon es bien dominante. Leon es bien dominante en esa área particular. Y en esta etapa del juego. ¿Dónde? ¿Dónde? Falta tan poco tiempo. El juego tan cerrado. La defensa tiene que ser honesta todo el tiempo. Uno contra uno. Y si tú switcheas. Tiene que ser un switch con autoridad. Como lo hizo Leon Williams anteriormente. Que cometió la falta personal a la vi vuelta. Tiene que ser con autoridad. No puedes titubear en eso. Porque tienes que estar seguro de que el compañero te va a cubrir la parte de atrás. Bueno, vamos a ver ahora cómo la juega Quebradilla. ¿Quién hará el disparo de dos atacando el aro a media distancia? ¿O quién buscará la funda detrás de la línea de tres puntos para irse de Erwey y llevarse la victoria por un punto? Estuvo en el primer tiempo extra. Sí, señor. Un disparo de tres quebradillas para ganar el juego. Pero le movieron el aro a Carmelo Lee. Y en esa ocasión, en esa ocasión salieron de caja para terminar que Lee metió el triple que no costó. Salieron de una caja y llevaron a dos jugadores a la línea de tres puntos. Vienen a jugar ahora Villafañe, al igual que Orozco, tratando Santurce de mejorar su defensa. El pase para Lee, Lee con el balón, Lee se ve en el ataque y llegó. ¡Lo empagó el zurdo! ¡Lo ochenta y cuatro iguales! ¡Armaron la defensa y Lee hizo lo que no había estado haciendo ni en la parte final del cuarto parcial, ni en el primero, ni en el segundo tiempo extra. Atacar el aro. En vez de pasar al lado y buscar una cortina para él tirar a distancia, atacó y llegó. Y en esta ocasión, él va a la parte derecha de la cancha y va a la parte izquierda, pero ataca por su lado fuerte, por su lado izquierdo. Tiene un jugador en la esquina, que si él ayudara, entonces él trae ese pase extra. Pero él hace el aguaje de que va a ayudar al jugador defensivo. Y vuelve a su jugador y ahí le abre la puerta completamente, porque él ya había dominado por un paso al jugador que lo estaba defendiendo. ¡Oiga cómo ha rendido este jugador! Oye, me imagino, tres tiempos extra, nadie quiere ganar, porque todo el mundo va a anotar ahora. Y ahora quebradilla tiene que treparse, encaramarse, como decimos nosotros, defensivamente. Entrarle a puño al equipo de Santurce para tratar de hacer un fuck break. Y mis recomendaciones, Doñita, no se coma las uñas. Deje tranquilo el acrílico. Se puede complicar su salud. Se puede envenenar con el acrílico. Deje tranquilo el acrílico, Doñita, no se coma las uñas. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 84 iguales cuando restan 16 segundos. Ahí está el Pico, que muchas emociones nos dio el Piculín Ortiz. Y es que muchas situaciones muy parecidas a esas. Estuvo en el uniforme de los cangrejeros, de los Atléticos de San Germán y del equipo nacional de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de estar con él en el equipo nacional de Velázquez. Era un competidor de grandes ligas. Y en momentos como este, había que contar con Pico porque terminaba. Estás en la que va por el cristal. Para encima. Chacho, era tremendo competidor. Y como te digo, especialista por el cristal. Por el cristal. Esa tablita la tenía, fue patentizada. Restando 16 segundos. Pasa que están 13. Segundo tiempo extra. La tiene Jackson otra vez. Jackson con 21. Jackson con el balón. Restan 8. Restan 7. Sigue Jackson con el yoyo. Restan 2. El pase para Han. Y se acabó. Se acabó. Sorpresa. Oigan, yo no soy el dirigente, pero en esos cinco que estaban en la cancha, el último que yo pongo para que la tire, Jonathan Han. Es que fue por carambola que le tocó a Jonathan Han porque los demás fueron bien cubiertos. Y vamos a un tercer tiempo extra. Y vamos también a unos mensajes de gran interés. ¡Vamos! Bueno, amigos fanáticos, 84-84. En breve, cuando concluya el juego entre cangrejeros y piratas, estaremos en Carolina, donde la combinación de los caciques y gigantes reciben la visita de los campeones indios de Mayagüez. Este es el itinerario, el itinerario de la semana que viene, el lunes 27, San Germán en Bayamón. Eso va por TVE, el martes 28, Arecibo en Ponce, por Guapador, Quebradillas en Guayama. El miércoles, Humacao, Carolina en Guaynabo, Bayamón en San Turco. El jueves, Mayagüez en San Germán, Quebradillas en Adhesivo. Y ese también va a ser transmitido por Guapador. Ese es el itinerario que tenemos para el resto de toda esta semana, de lunes a jueves. En estos 84-84, ¿qué podemos esperar en este tercer tiempo extra? Ya que van a venir más cansados, los coaches no quieren rotar a sus jugadores que están calientes por la toma de decisiones, por el ritmo del juego. ¿Qué podemos esperar si ya vemos que Quebradillas, el factor cansancio, a Carmelo le afectó en el lance de tres, a Sean Reyes le afectó en el canasto de tres. Y en este tiempo, todo lo que vimos fue solamente a quién? A David Jackson. Vamos a ver ahora quién es el que va a sacar la cara por ambos equipos para ver si este juego se termina hoy. Oye, hay que pasar el cepillo a la salida para que los fanáticos dejen algo más. Porque aquí le han dado un juego de mil y una alternativas con toda clase de canastos y no hay duda alguna. Ha sido un gran espectáculo. Tienen que cobrarle por lo medio, medio boleto más. Ah, bueno, pero es que lo que pasa es que le dieron la oportunidad de entrar al merengazo con el boleto de hoy, así que no tiene que pasar el cepillo. ¿Y usted va para allá, para la bachata y el merengue? No, no, no. Bueno, yo lo vi con la señora, yo me imaginé que usted después del juego iba para el Tito Puente. Yo vine con mi señora, pero es para ir a cenar después con Cana. ¡Echa! 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 Tercer tiempo extra aquí en el Coliseo, Roberto Clemente. Los piratas en negro, los cangrejeros en blanco. La tiene Red Haze, va de tres. Fallendo el rebote la tiene Han. Han con el balón por el quinteto de Santurce. El ataque de Han, el pase para Leon Williams. Leon Williams entrega a Jonathan Han. Jonathan Han. Y aquí hay una falta personal de Carmelo Lee, la cometa en David Jackson. Carmelo tratando de buscarle que Jackson salga libre de una cortina que está recibiendo para recibir ese pase de entrada. Choca con David Jackson y le cantan la falta personal. Allá va a hacer la alegación es al canadiense Wayland, pero ni con una buena docena de abogados. No, no. Tiene el más mínimo chance. Ya tiene su cuarta falta personal y olvida. El primero David Jackson va a seguir. 22 para Jackson, 22 para David Huertas, 22 para Sean Red Haze. Uno arriba Santurce en el tercer tiempo extra. Ahora para el segundo. Coquín. Zumbo a los dos. Ventaja de dos puntitos para Santurce. Ya tiene Lich para David Huertas. David Huertas viene con el ataque por el medio. Aquí le llega a Carmelo. Carmelo en movimiento. Saca. Red Haze a distancia. Echa de tercero de tres en el juego para Red Haze. 25 puntos para Red Haze. Buen ataque de Carmelo Lipo en la línea de fondo. Y de la línea de fondo la saca fuera hasta Red Haze. Uno arriba quebradilla. Restan tres cincuenta. La tiene Galindo. El pase para Liam William. Aquí se queda corto. Lucha en el rebote. Y falla Ricky Sánchez. Rebote de Lorenzo Mata. Atacan los piratas con Lich. La tiene Lich cuando restan tres treinta. Sigue con el Giorgio Elzurgo. Aquí tratan de doblar contra él. El pase para Lorenzo Mata. Y llegó a tiempo. Con el bloqueo tapón de Lutz de Alex Galindo. Tener seis segundos en la posesión. Debió haber sido un engaño. Quedar con la bola y luego levantar. Porque él vio que Galindo venía. A lo mejor quiso hacerlo pensando que le iban a dar una falta personal. Seis segundos para tirar cuando restan tres veintiuno en este tercer tiempo extra. Al saque quebradilla. Se la pican aquí a Red Haze. Y falló por poco. Logra un canasto maravilloso. Red Haze llegando al suelo. Recibió la falta personal. Va para los disparos. Y Santurce está pidiendo tiempo. Ahí fue la repetición de ese intento atropellado casi del piso que hizo Sean Red Haze. No, fue confusión ahí en la seña. Fue cambio de jugador lo que realizó Santurce. Salió Ricky y entró Rocco. Estando tres con diecinueve. Red Haze para dos intentos. Hecho el primero. Y va a seguir. Veintiséis. Para Red Haze. Coquín. Subió los dos. Interés. Arriba quebradilla. 89-86. Restando tres diez. Le llega a Orozco. Orozco con el balón. Orozco se la pica a Galindo. Galindo va a atacar el aro. Y llegó de tuirita. Zapó ventaja en estatura contra David Huerta. Aprovechó ese mismatch ahí defensivo que tenía con David. Lo atacó fuerte al canapón. El juego 89-88. Uno arriba quebradilla. Ya tiene Red Haze. Aquí saca atrás para Huerta. Ah, tiene Huerta. Se lo están acabando. Va con disparo. Y falló. Y lo hizo cuando restaban dos segundos. Y fue un airball. No se percató de lo que restaba en el reloj de los 24 segundos. Él quiso jugar uno contra uno. Buena defensa de Jackson. Y me sorprendió Red Haze porque ya había iniciado el drive que tenía oportunidad hacia el canasto y tal vez de coger a esta falta personal. Pudo haberse hecho un engaño. Tratar de sacar de balance al jugador que lo estaba defendiendo. Y luego atacar. Y como tú dices, comprar esa buena falta personal. Pero nada, tomó la decisión de sacar pensando que David iba a devolverle la bola o a intentar rápido al canasto. Tremendo juegazo en el Coliseo Roberto Clemente entre Quebradillas y Santurce. Restando 2 con 33. Área humedecida y la están secando. La señal ahorita que nos equivocamos fue que Ricky Sánchez cometió la quinta falta personal. No fue otra. Por eso fue que Orozco vino en sustitución de él. Porque la falta fue la quinta de Ricky. Y ya tú sabes que no tiene más break en este partido después de tres tiempos extras. Y el área está bastante húmeda. Han sacado dos toallas. Esperemos que las toallas estén secas. Porque si están húmedas es más de lo mismo. Se para más todavía porque riega un poquito más esa humedad por todos los lados. Mira a JJ vestido con pijama ahora. Y JJ ha venido con la palama. Ahora está en pijama. 89, 88. Uno arriba, Quebradillas. Santurce en el ataque cuando restando con 22. Orozco, Orozco con el Yoyo. Orozco entrega a Galindo. Galindo frente a Red Haze. Sigue Galindo con el balón. Allá se le pegó. Y bola entre dos. ¡Excelente la defensa ahora por parte de Carmelo Lee. Pero Santurce continúa con posesión de balón. Y solamente le quedan dos segundos en la posesión de los 24. Así que la defensa de Carmelo fue excelente. Y debe ser efectiva en esto de los dos segundos. Ahí están cambiando el balón. Y Suda no digo yo la muerte. Luego de tres tiempos extra. Dos, uno, se le quedan de vida aquí a este tiempo extra. Y aquí falló la recopera Jackson. Y el rebote es de Carmelo Lee. Se queda con ella Lynch. Están restando unos 58. Un puntito arriba, Quebradillas. Resta unos 52 de juego. La tiene David Huerta para Red Haze. Red Haze para Lorenzo Mata. Y en esta ocasión a volar Pajarito. Se dio tremendo golpe el Leon Williams. Y si las partes del Leon Williams. Será la quinta bandera roja. Sí, señores de Leon Williams. Mata hizo lo que debió haber hecho ahorita. Hacer el engaño. Comprar la falta personal. Y en esta ocasión lo hizo como lo tenía que hacer. Y le sacó la quinta falta personal a Leon Williams. Restando 1.45. Aquí hay un dato bien interesante. De estos que no se dan a menudo en el baloncesto. Santurce en el último parcial. En el tiempo regular logró 9 puntos. En el primer tiempo extra 9 puntos. Y en el segundo tiempo extra 9 puntos. Anda, Fancidete. Eso es bien claro. No ha podido sobrepasar la cifra de los 9 puntos. Y uno fue en 10 minutos. Eso es, el 9-9-9. Eso es así. ¿Lo jugamos? Es un número feo. No estoy tan y tan salado. Qué difícil. Ni de esa manera. Mejor que me lo cambie de bolsillo. Yo lo voy a jugar en vez de este. Juevelo usted. Juevelo usted. Sí, señor. Y Dios quiere ese peor. Vamos a ver. Después te aviso. Yo el segundo. Juevelo con 100. Con 100 suspiros. Sí, señor. 90 por 88. Ventaja de 2 puntitos para Quebradilla. Arrestando 1.37 en el tercer tiempo extra. Ah, tiene Han. Hace el paso. Intercepta. Mata. Mata de entrada a Alish. Y falta personal de Han. Falta personal de Han. Y coloca a Alish para dos disparos en la línea de los suspiros. Y aquí leyó finalmente la línea de pase. El equipo de Quebradilla le leyó el pase inicial a Han. Y anticipó Lorenzo Mata para estafarse el balón. El error fue de Jonathan Han que detiene el dribble. Al detener el dribble estuvo mucho tiempo con el balón. Y ante desesperación por no cometer la violación de los 5 segundos. Le cierraron la línea y Mata se llevó la bola. Echó el primero Lich. Lleva 17 en el juego del surco. Joaquín. Echó los dos. Cuatro arriba. Quebradilla. Cuando resta 1.25. Todo el juego en el tercer partido. Tiempo extra. Ahora tiene Han. Han con el pase. El disparo de tres. Y falla a Alish. Cuatro de pernado. Le entregan el balón a Lich. Restando 1.8. El pase vuelve a manos de Lich. Lich. Se la pica a David Huertas. David Huertas dobla en contra él. Ataca por el medio. Saca para Carmelo. Carmelo para Lich. Están quedando tres segundos. La tiró. Y falló. Se la lleva Lorenzo Mata en rebote ofensivo. La tiene Carmelo Lich. A Red Haze. Restando 42 segundos. Quebradilla. Cuatro arriba. Red Haze le entrega a Lich. Restando 8 segundos para tirar. A Red Haze. Este ataque daro. Y falló. Aquí se quedó con él a Carmelo. La tiró. Y un disparo. De Carmelo. Que logra recuperar el equipo de Santurce. Atacó. Y falló. Galindo. Pero recibió falta personal. Te pregunto yo. Cuando tiró aquí a Red Haze. No tocó el canasto. Por eso la desesperación de Carmelo. Porque estaban dos segundos en la posición de Ventigual. Correcto. Correcto. Tenía que tirar. Tenía que tirar. Tenía que tirar. Pero fíjate. Qué cosa. Que en tres oportunidades. Rebote en largo. Los jugadores defensas del equipo de Santurce. No pueden recuperar ese balón. Porque son rebotes largos. Y son las áreas que ellos tienen que recuperar. Bueno. Aquí está Galindo. Alex Galindo. Restando 20.3 segundos. En la línea de los suspiros. Ahí en el juego. Para Alex Galindo. 13 puntos. Puntos. Número 14 para Alex. 92.89. El juez. En breve. En el tabloncillo del ángulo en Carolina. Los campeones indios de Mayagüez. Contra el combinado de los caciques y de los gigantes. Cumacao. Carolina. Colín. Y se cambia una vez más. Marguerite. Vámonos. Muchachos. Tenido tiempo. Subado. Subado. Debe estar detenido ahí. El sudor de los pantalones. Ahí en el tablero. Y se cambia. Corto Marín. Subado. Con el juego. 92.90. Quebradillas. Arriba por dos. Pide tiempo el equipo de quebradillas. Adelante Mundi. Oye, Ernesto. 20.3. Pide quebradillas el tiempo para adelantar el balón. Sacarlo. Inmediatamente. Santurce va a venir a darle una falta personal para que el reloj no corra mucho. Ya que el enemigo número uno en este momento del equipo de Santurce es el reloj. Tienen que evitar a toda costa que ese reloj baje. Y darle una oportunidad fácil al equipo de quebradillas. Quebradillas por otro lado va a tratar de bajar ese reloj lo más que pueda. Y tratar de buscar un intento cercano al ganato. Y si no tiene que lanzar la bola, no la va a lanzar. Pero sé que Santurce va a venirle a darle esa falta personal para llevarlo en la línea de Tielo Lube. Porque es la única manera de él tener opción a tener posesión de la bola nuevamente. Y la alcaldesa de San Juan se ha gozado, se ha disfrutado del juego a plenitud de esta tarde aquí. En el Coliseo de Roberto Clemente. Tiene que ir a tratar de robarse el pase de saque. Primero. Si esa no se da, tiene que parar el reloj inmediatamente. Inmediatamente con una falta personal. Eso es así porque es la única oportunidad que tiene para tener oportunidad. Y de ahora en adelante. Todo lo que suceda. Si quebradillas convierte. Quebradillas defiende. Y si es que quebradillas vuelve a tener la oportunidad de tener el balón. Santurce va a venir a dar esa falta personal. Vuelven a salir más o menos de una caja. El equipo de quebradillas. Sacaron a Mata y enviaron a juego a Ricky Meléndez. Porque sabiendo que va a venir la falta personal. Tienen que tener buenos tiradores de la línea del Tielo Libre. Y Ricardo Meléndez es un excelente tirador de esa área. No te extrañe que lo busquen como primera opción para recibir la bola sabiendo que le van a dar pauta. Al saque Carmelo Lee. Carmelo Lee con el pase para David Huerta. David Huerta hace una encerrona. Y la falta personal de Galindo. Y se comieron cinco segundos en el redor de juego. Que son muy buenos en esta parte del juego. David es un buen tirador de la línea del Tielo Libre. Aunque al comienzo del juego los primeros dos tiros libres los falló. Los falló. Es correcto. Los primeros dos lanzamientos que tuvo en el partido. Que fue el primer jugador que fue a la línea del Tielo Libre. Es cierto. Vamos a ver ahora cómo se comporta. 15.6, 92. Está ganando por los puntos. 92, 90. Estrategia. Vienen hombres grandes a juego. Villapaña por Santurce. Y Mata. Mata por el equipo de quebradillas. Aquí está Huerta en la línea de los suspiros. Hecho el primero. El juego. 93, 90. Y va a seguir. 23 para David Huerta. Coquín. Hecho los dos. Y quebradillas se colocan cuatro arriba. Restando 15.6 segundos. Y Santurce pide tiempo. E irá al saque en su lado ofensivo. Pero la situación ahora varía. Porque restando 15 segundos. Y la ventaja siendo de cuatro del contrario. Hay que tratar de atacar el aro a la mayor brevedad posible. Eso es así. Santurce va a estructurar algo. Para hacer un intento rápido al canasto. Sin que ese reloj corra mucho. Que se quede más o menos cercano. A los 12. 10 segundos. Para ellos tener la oportunidad de defender. Ya que no hay. Quebradillas no tienen time-mau. Y de ellos a notar. Tienen que sacar la bola debajo del canasto. Y tienen que hacer el correo. De todo el largo de la cancha. Así que. Y entonces le da oportunidad nuevamente. De dar la falta personal. Y llevarlo al tiro libre. Vamos a ver si ellos tienen la oportunidad. De hacer ese intento. Con pocos segundos. Y no solo hacer el intento. Convertirlo. Y no hay duda alguna. Hacía largo rato. No veíamos un juego. A tres tiempos extra. Que fuera tan y tan luchado. De principio a fin. Como este. Entre Santurce y Quebradillas. Me refiero. Los luchados que han sido los tres tiempos extra. Porque Santurce estuvo dominando todo el juego. Hasta entrar en la última parte del cuarto parcial. Así que fue lo que comenté. Que no había estado al frente. Nunca. Solamente en el primer cuore. Cuando faltaban cinco treinta y cuatro. Quebradillas tuvo alante. Y vino a irse al frente en el último cuore. Ya con menos de cinco minutos en el tiempo. Así que vamos a ver que trae Santurce para cerrar este partido. Restando 15.6 segundos. Agua para los gallos. Va al saque el equipo de Santurce. Acáme a este de aquí por favor. Que no tiene derecho a estar en la cancha. El disparo y falla Jackson. Aquí se queda con el rebote Lorenzo Mata. Y hay falta personal de Galindo. Y la fanaticada de los cangrejeros. Entiende que ahora la situación se coloca cuesta arriba. Comienzan a abandonar el coliseo Roberto Clemente. Y va para la línea Lorenzo Mata. Con cuatro arriba quebradillas. Y restando 7.8 segundos. Qué clase de juegazo. Nos han brindado aquí en el tabloncillo del Clemente. Cangrejeros y piratas. Falló el primero Lorenzo Mata. Está en 7.8 segundos. Va para el segundo intento. Vuelve a fallar. Se queda con ella Santurce. La tiene Galindo. Galindo va de tres. Y falla. El rebote de Mata. Agua para los gallos. Ha ganado Quebradilla. Con pizarrón de 94 por 90. Maíz para las gallinas. Y la purina para los pollitos. Quebradillas en tres tiempos extra.